Me acabo de comprar esta CC Cream de It Cosmetics, se llama el CC Plus Nude Glow, es una cremita hidratante con color que tiene un factor de protector solar de 40, pero recuerda que esto no reemplaza nuestro protector solar. La cobertura que nos aporta es una cobertura media, entre sus ingredientes está la niacinamida para eso de los poros y las manchitas, además ácido hialurónico para mantenernos bien hidratados. Deja la piel con un glow muy bonito, luminoso y así un glow súper saludable. Yo soy en el tono neutral, mediano, es para todo tipo de piel y el precio es de $42 dólares por 1.08 onzas de producto. ¿Y usted lo probaría? A mí me encanta.